¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Esto es Mimi. Pues aquí en este vídeo os quiero enseñar cómo podéis hacer una Pokeball casera en casa, como esta Pokeball que estáis viendo aquí. Y fácil, barata y bueno pues no tenemos que hacer muchas cosas para poder conseguir hacer una Pokeball nosotros mismos y aquí en este vídeo os voy a explicar pues cómo podéis conseguir hacer en casa una Pokeball como esta que tengo yo aquí, que tengo unas cuantas como veis y bueno tengo muchas que el otro día estuve haciendo que ya al final del vídeo os las enseñaré ¿vale? Que no son el típico de Pokeball, son otras Pokeball diferentes que a ver si os gustan y sobre todo pues animaros a hacer pues estas Pokeball en casa que son súper fáciles de hacer. Cosas que necesitamos para poder hacer estas Pokeballs, una tijera, un Kutex como estáis viendo, también necesitaremos utilizar precinto negro como veis que es el típico no precinto de toda la vida, después necesitaremos utilizar rotuladores como veis pero que sean de estos permanentes que son de los grandes ¿no? Si no tenéis pues también podéis utilizar pues los típicos rotuladores no normales pero os quedarán mejor con los otros grandes y luego pues comprar pelotas de ping pong ¿vale? Como veis pues son súper baratas y la podéis conseguir todo en un chino mismo ¿vale? Y como veis pues estas son las pelotas y luego también necesitaremos chinchetas de colores que sobre todo tengan el color blanco ¿vale? Y algunas el amarillo y de varios colores que tendremos pues varios colores como veis y bueno es bastante pues fácil ¿no? Solamente necesitamos conseguir todo esto. Ahora tendremos que utilizar el precinto negro, yo me lo coloco aquí en una base para no así rayar con el Kutex pues el mantel como veis. Lo cortaremos por aquí, dejaremos más o menos una medida así más o menos como veis y luego pues con el Kutex cortaremos la mitad y así pues haremos como una pequeña tirita fina que así de esta manera es la que vamos a utilizar para pegarla en las pelotas de ping pong. Bueno pues ya tenemos aquí nuestra tirita así que ahora pues lo que nos hace falta es pegarla en la pelota de ping pong. Como veis en la pelota de ping pong pues tiene como una pequeña línea justo en medio así que intentaremos pegar pues el precinto negro pues en esa línea ¿vale? Justo en medio y lo pegaremos así. Si os ha sobrado algo de precinto negro pues lo podéis cortar con el Kutex y ya está. Y si os queda más o menos como ahora me va a quedar a mí que ha quedado un trocito más grande que otro pues no importa porque eso no se va a ver. Ahora cortaremos un trozo de precinto negro más o menos de esta medida y haremos pues como un pequeño círculo ¿vale? Que este círculo cuando lo tengamos pues lo vamos a pegar en la pelota. Ahora pues lo que vamos a hacer es coger el trocito de círculo de precinto negro que hemos hecho antes que hemos cortado y lo vamos a pegar pues justo aquí donde veis pues que se veía un poquito más grande una parte que otra. Así no se va a ver, no se va a notar como estáis viendo y bueno pues queda bastante guay ¿no? Y ahora lo que necesitaremos es coger una chincheta de que sea de color blanca porque vamos a hacer pues la típica Pokéball normal ¿vale? Así que la apretaremos fuerte y como veis pues ya está ya tendremos pues con la chincheta pegada pues una Pokéball. Ahora solo faltaría pintarla. Y bueno vamos a utilizar pues el rotulador permanente de color rojo como veis que es este grande y la vamos a empezar a pintar. Como estáis viendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ahora ya tenemos nuestra pokeball como estáis viendo y ahora una vez pintada pues las dejaremos que se sequen un poquito y así pues ya tendremos lista nuestra pokeball bueno aquí os voy a enseñar mis pokeball como veis esta es una lujo ball que la hice el otro día no he utilizado el precinto negro la he pintado totalmente como veis y bueno aquí utilicé pues una chincheta amarilla bueno esta siguiente pokeball pues es una amor ball como veis y bueno esta sí que he utilizado el precinto negro y bueno la he pintado así de rosa y he dibujado un corazoncito arriba esta sería pues la típica super ball como veis me salió un poco el color un poco más fuerte de lo normal más o menos pero bueno y bueno pues aquí os enseño también la honor ball esta es la más fácil de hacer porque solamente tenéis que hacer un circulito en medio y pintarla de color rojo y bueno no tenéis que hacer nada más es la más fácil pues de hacer de todas y bueno aquí os voy a enseñar también la luna ball que la acabo de hacer hace un ratito y bueno como veis pues aún se tiene que secar un poco y eso y bueno pues me salió más o menos quería una luna ball pues aquí la tengo como veis pues tengo aquí toda una región de ellas y bueno pues esta es la última y esta es una master ball que quise hacer una y bueno me salió pues más o menos no tan bien y bueno pues espero que os haya gustado mucho este vídeo de cómo poder hacer tu propia pokeball casera y barata porque todo esto lo podéis comprar prácticamente en una tienda de todo a 100 vale y nada más y ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!